¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Les saludo a su servidor Lupe Tremendo en un video más aquí desde mi canal de YouTube Lupe Tremendo TV saludándoles y deseándoles que estén bien donde quiera que nos estén viendo desde cualquier parte donde sigan mis videos y pues quisiera darle las gracias antes de iniciar este video por toda la gente que se ha suscrito a mi canal toda la gente que está atenta a ver los videos que subimos muchísimas gracias ya casi somos 3000 los suscriptores y pues eso me llena de alegría y pues me da me motiva mucho para seguir trabajando y seguirles trayendo más cosas interesantes el día de hoy nos vinimos es domingo 24 de enero ya casi se fue el mes de enero que rápido que rápido se nos está yendo ya este 2021 apenas lo iniciamos que tanto hace que era primero de enero pero así es así es hay que vivir la vida al máximo porque pasa muy rápido el día de hoy nos vamos hasta Rancho el Morral de Planada vamos allá con Don Fidel Ríos pasarnos el día allá a gusto allá con los toros a ver qué hacemos el día de hoy vamos a gamarrear tres toros que adquirió Don Fidel hace como unos dos meses tres toros que vienen con con etiqueta de buenos muy buenos animales ojalá pronto se renueve esto y los se los podamos debutar donde juegue Rancho el Morral porque son toros muy buenos viene a reforzar aún más las filas de Rancho el Morral el año pasado se quedaron no recuerdo bien pero se quedaron algunos cinco toros que no se pudieron debutar porque el año pasado pues nada más jugamos en Salinas en marzo después el virtual ahí en mayo en el rancho y fue todo ya no se pudo hacer nada y se quedaron como unos seis toros que no que no se pudieron debutar aparte llegaron otros tres este muy buenos también que ojalá y se renude esto yo tengo mucha fe en Dios que esto vuelva a la normalidad y se los podamos debutar estos tres toros junto a los seis que no se debutaron y junto a los que ya conocen ustedes como el vividor de jinetes el gimme to me el reproche carambola express el tren de carbón cartas marcadas todas las estrellas de Rancho el Morral que ustedes conocen todas están en el rancho y todos están esperando nomás están esperando a que pase esto de veras que muy buena torada muy buena torada que tiene ya Rancho el Morral estamos estamos de veras y ya nos han hablado muchos empresarios muchos empresarios aquí en California ya están haciendo planes todavía no hay una fecha la cual se diga para esta fecha se va a reanudar esto yo tengo mucha fe en Dios que va a ser pronto pero la mayoría de los empresarios están haciendo planes y están figurando lo que lo que van a empezar a hacer en cuanto se pueda trabajar y nos han hablado mucho este a mí yo como representante de Rancho el Morral me han llamado mucho y me han dicho Lupe en cuanto se abra esto quiero una fecha con Rancho el Morral quiero esos toros acá en mi plaza y estamos súper agradecidos con todos esos empresarios que están poniendo los ojos y con la confianza que le están dando a Rancho el Morral y pues como les digo calidad de animales hay muchísima muchísima don Fidel Ríos está preocupando por traer muy buena calidad en sus corrales se han ido muchos toros de medio nivel toros que le comentan por decir los muchachos los caporales los placables de culto dicen se han ido muchos toros que a lo mejor son buenos pero como dice don Fidel yo quiero traer primer nivel primer nivel en mi ganadería y como les digo eso se está quedando pura calidad ya de hoy vamos a gamarrear tres toros que llegaron hace como dos meses tres muy buenos toros muy buenos toros de que vienen bien vienen muy bien los animales les vamos a poner la gamarra y para que se empiecen a acomodar para empezar a prepararlos después de allí vamos también a darles una trabajadita una empezadita a los de la generación 2019 estos becerros que nacieron el 2019 y que ya para ahorita andan en dos años andan en dos años estos becerros van a llegar a dos años y vamos a ver que tan buenos andan vamos el año pasado se les dio una pequeña leve para iniciarlos después se separaron no sé si vieron si vieron mis videos anteriores o los invito a que vean los videos anteriores el día que nos los trajimos de la granja donde estuvieron como un año les vamos a empezar a dar una trabajadita una leve con un berijero flojito templadito para empezar a trabajar los toros y empezar a mirar que tan buenos son hay muchos toros que ya son nacidos en el rancho hay muchos toros que ya son nacidos muchos becerros toretes que ya son nacidos en rancho el morral hay muchos que también fueron comprados hay algunos que chiquitos no nacieron pero llegaron chiquititos unos que llegaron hasta en el vientre de las vacas en vacas que ha adquirido don Fidel pero vamos a checarlos vamos a ver como andan los hijos del cartas marcadas anda un hijo del gorrero o el gorrerito un toro muy curiosito que el toro no se muy curioso siempre que se le arrima a uno luego luego quiere llegar a golerlo a saludarlo a ver un toro muy no se carismático este becerro y mostro mucho la vez pasada vamos a ver como sale el día de hoy y este hay muchos becerros muy buenos chequen el video suscríbanse a mi canal y ya saben aquí estamos Lupe Tremendo TV Lupe Tremendo TV Lupe Tremendo TV ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!